Ence ha tenido un buen comportamiento técnico en las últimas jornadas. El pasado día 13 de este mes, el valor consiguió superar la resistencia de los 3,46 euros, lo que nos hace pensar en la continuación de las subidas. En las últimas jornadas estamos viendo un throwback a los 3,40 euros, niveles en donde lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras. Hay que recordar que el valor se encuentra cotizando en los máximos de los últimos años, por lo que no presenta resistencias en su camino. Si todo sigue por esta senda, no sería de extrañar que acabemos viendo los 4,35 euros en los próximos meses. El nivel de soporte que no deberíamos perder de vista se encuentra en los 3,15 euros, precios en donde podríamos fijar el stop loss si al final vemos la aparición de la señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas.